hoy voy a subir el vídeo más explicado episodio 16 de los capítulos finales ya de la cuarta temporada no se olviden el origen de karma el origen de karma el regreso de karma de karma no se olviden así que apúntan el episodio 18 y 19 y 20 así que no se olviden el capítulo final y no se olviden que el circo superchín se queda hasta el 20 de septiembre así que vayan al circo todavía falta 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 fuertísimo el tiempo así que vayan al circo superchín ay por fin estamos aquí reunidos para dar la bienvenida al gran circo superchín el día todo es el circo que como que el circo ah como que el circo ah como que el circo ah voy a entrenar un poquito voy a soltar voy a terminar va a 0 zafoz pfff yo no me esas necesidades tengo que entrenar muchísimo aunque tenga que entrenar espera pfff 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 no creo que tenga ya no soy como el mejor el mejor el mejor de los tiempos el más poderoso me estoy mareando casi me he caído y me golpeo la cabeza casi me he caído y me golpeo la cabeza pero no me golpeé no importa, a seguir entrenando me he caído y me he caído la cabeza pero no me he caído no me sale ¡Gracias! ¡Y listo! ¡Entrenadito! Unas horas después Ay, me siento cansado de entrenamiento Ya estoy cansado Aunque ya dejé de entrenarme un poquito desde hace mucho tiempo Pero igual entrené mucho ¡Harta fuerza! ¡Guau! ¡Harta fuerza! ¡Sí, ven, chicos! El regreso de Karma estará muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!